El turismo rural en la provincia acoge un mes de agosto con la esperanza de superar las cifras de los últimos veranos. Siempre es un buen mes en cuanto a los datos registrados en el turismo en zonas rurales y julio ha cerrado una primera etapa de este verano con gran afluencia. León sigue siendo una de las provincias más demandadas para este tipo de turismo y según los datos registrados en el mes de junio por el INE fueron 9.800 los viajeros en nuestra provincia. Buenas tardes, ¿qué tal? Empezamos con esa buena valoración del turismo rural en León en estos meses de verano. Es lunes 5 de agosto y la actualidad también nos ha dejado estos titulares. Se sigue investigando la muerte de un matrimonio que se precipitó al vacío por el patio interior del Hotel Río Sol. Según la investigación, habrían caído desde una ventana primero la mujer y después el hombre. La pareja se precipitó al vacío desde la ventana interior de la habitación cayendo al patio de luces. El Museo de la Siderurgia y la Minería de Castilla y León, que se ubica en Sabero, acogerá la cuarta edición de la Feria de Minerales, Rocas y Fósiles de la Comunidad el próximo sábado 17 de agosto. Se celebrará en la Plaza de San Blas, en frente del museo, y contará con la participación de vendedores profesionales y coleccionistas aficionados de toda España. El sindicato Uso denuncia una situación alarmante y totalmente inaceptable en el Hospital Monte San Isidro. Afirman que pacientes y trabajadores aquí soportan temperaturas de hasta 29 grados en el interior de las habitaciones. Según el sindicato, esta situación pone en riesgo la salud y el bienestar, especialmente de los pacientes más vulnerables. Comenzamos con la presidenta del PP en León y vicesecretaria de Sanidad y Educación del partido, Esther Muñoz, que aprovechó su visita a la vigésimo tercera edición de la Feria Artesanal de Valdez San Lorenzo para posicionarse sobre los acuerdos de Sánchez en Cataluña. Apunta que estos pactos ofrecen la financiación a los independentistas, que podría afectar a las cuestiones comunes entre todos los demás territorios de España. Al final, la ambición de Pedro Sánchez de mantenerse en el poder a toda costa va a acabar con la igualdad de todos los españoles. Hoy estoy aquí en el Valdez San Lorenzo, que es un pueblo muy pequeñito de la comarca de la Maragatería, en León, y hay cientos de personas de esta comarca, de toda la provincia, que se van a acercar hoy aquí. Gente trabajadora, humilde, que paga sus impuestos exactamente igual que el resto de españoles, pero que luego no ven llegar aquí a esta comarca, ni a esta provincia, ni a esta comunidad, todas esas grandes inversiones que vemos llegar a otras comunidades. Esa gente está encendiendo hoy su televisor y está viendo cómo Pedro Sánchez le está dando la llave de la financiación de todos los españoles a los independentistas, a los que querían romper nuestro país. Y lo está haciendo única y exclusivamente por mantenerse en la Moncloa. El turismo rural en la provincia acoge un mes de agosto con esperanza de superar en cifras los últimos años. Siempre es un buen mes en cuanto a los datos registrados en el turismo en zonas rurales y julio ha cerrado una primera etapa de este verano con gran afluencia. León sigue siendo una de las provincias más demandadas para el turismo rural y según los datos registrados en junio por el INE, fueron 9.800 los viajeros en nuestra provincia. Supone un aumento del 10% respecto al año anterior. Castilla y León, en su conjunto, lidera el turismo rural en España con 72.800 viajeros en junio. Además, la mayoría de los visitantes son nacionales, lo que influye en la duración de que se cifran en una estancia media en alojamientos de turismo rural de dos días. Y otros datos. La provincia registró en julio 10 muertes atribuidas a las altas temperaturas. Los decesos se produjeron principalmente a finales del mes, coincidiendo con la tercera ola de calor que golpeó con fuerza a la provincia, alcanzando temperaturas de hasta 38 grados en algunas localidades. La Junta de Castilla y León declaró alerta por altas temperaturas el 23 de julio. En toda la comunidad se han registrado 97 muertes que se atribuyen al calor en julio, siendo Palencia la provincia más afectada, con 22 muertes. A nivel nacional, se estiman 771 muertes en toda España relacionadas con las altas temperaturas en este último mes. Precisamente, el sindicato USO ha denunciado una situación alarmante e inaceptable en el hospital Montesan Isidro, donde afirman que pacientes y trabajadores soportan temperaturas de hasta 29 grados en el interior de las habitaciones. Según el sindicato, esta situación pone en riesgo la salud y el bienestar, especialmente de los pacientes más vulnerables. La solución del centro ha sido cerrar el ala derecha de la tercera planta y restringir los ingresos en el ala izquierda, medidas que el sindicato considera insuficientes. USO exige la instalación de aire acondicionado en todo el edificio, argumentando que no es un lujo, sino una necesidad básica para garantizar un ambiente seguro y adecuado en el centro. Además, recuerdan que este problema también afecta a los ambulatorios de la Condesa y José Aguado y anuncian que presentarán una denuncia al Comité de Seguridad y Salud Laboral del Área 1 de León. El Ayuntamiento continúa con el plan de asfaltado y ya han comenzado los trabajos en la Nacional 630 desde la Plaza de Toros hasta el cruce de Michaisa. Desde hoy se ha cerrado completamente este tramo, excepto la salida de la rotonda de la Plaza de Toros hacia Ingeniero Sáenz de Miera. Las obras alargarán durante al menos tres semanas e incluyen la renovación del asfalto, las aceras, impermeabilización y refuerzo de las barandillas. La policía local recomienda utilizar la León 30 como ruta alternativa para acceder a la ciudad. Los trabajos de Fresado en la calle, Mártires de Somiedo y el tramo de la avenida Gutiérrez-Mellado comenzaron ya el pasado jueves y se asfaltarían mañana. Es parte del plan de 4,2 millones de euros para mejorar 59 carreteras en León entre 2024 y 2025. Se sigue investigando la muerte del matrimonio que se precipitó al vacío en el patio interior del Hotel Ríosol. Según la investigación, habrían caído desde una ventana, primero la mujer y después el hombre. La pareja se precipitó al vacío desde la ventana interior de la habitación cayendo al patio de luces. Según ha informado Leo Noticias, el matrimonio procedía de Asturias y se arrojaron al vacío por voluntad propia tras dejar una nota y un testamento en la habitación. Al parecer, explicaban en la nota el motivo que les habría impulsado a quitarse la vida, el cual sería una deuda económica. Tres montañeros han sido evacuados en dos rescates en el Parque Nacional de los Picos de Europa, en Valdeón, este domingo. El primer rescate ocurrió a mediodía cuando un guía de montaña pidió ayuda para un hombre y una mujer de unos 40 años agotados en la senda del Pico de la Vermella. El helicóptero de rescate de la Junta trasladó a ambos al Centro de Salud de Cistierna. El segundo rescate se produjo a las 4 de la tarde cuando la Guardia Civil informó de que un montañero de 62 años había sufrido un mareo y se cayó en las colladinas. El grupo de rescate y salvamento, que estaba en la zona, evacuó al herido con lesiones en el hombro y la pelvis, llevándolo también al Centro de Salud de la localidad de Cistierna. Y en Ponferrada han localizado sin vida al joven peluquero Alejandro Martín, que llevaba desaparecido desde el pasado 27 de julio. El cuerpo ha sido encontrado sin signos de violencia, según fuentes de la subdelegación del gobierno en León. La autopsia determinará las causas y la fecha del fallecimiento, pero todo apunta a un suicidio. La familia había denunciado su desaparición al no presentarse a una comida familiar, provocando la búsqueda del joven, que se había centrado en las inmediaciones del pantano entre Santa Marina del Sil y Ponferrada. El coche del joven fue localizado primero y, tras inspeccionar la zona, se encontró el cuerpo. El Museo de la Siderurgia y la Minería de Castilla y León, ubicado en Sabero, acogerá la cuarta edición de la Feria de Minerales, Rocas y Fósiles de Castilla y León el próximo sábado 17 de agosto. Se celebrará en la Plaza de San Blas frente al museo y contará con la participación de vendedores profesionales y coleccionistas aficionados de toda España, ofreciendo una amplia variedad de estos minerales y fósiles. La feria incluye visitas guiadas a la Exposición Temporal Minerales de España y talleres de reconocimiento de estos minerales. Además, también habrá música en directo con un grupo de jazz o sorteos de las piedras. Por cuarto año, esta feria acerca la cultura y el conocimiento de las rocas, fósiles y minerales, no solo de nuestra región, sino también de otras partes de España. Ejemplares y muestras con millones de años de antigüedad serán expuestos el próximo 17 de agosto en Sabero. Y que contará con profesionales, con expertos, con coleccionistas, aficionados, pero que además de intercambiar y, en este caso, poner a la venta y comprar esos minerales, pues es una jornada que está programada para que también todo el mundo que se quiera acercar y pasar un buen rato lo pueda hacer. En la cuarta edición, pues bueno, es debido a que las tres anteriores han tenido una respuesta bastante satisfactoria, tanto de vendedores profesionales como de aficionados que vienen a intercambiar sus minerales, como de respuesta de público. Tiene algunos objetivos claros esta feria. El primero es dar a conocer la gran riqueza minera y mineralógica que tiene nuestra comunidad, que tiene Castilla y León. Y es cierto que seguramente en esta feria muchos de los minerales, de estas piezas extraordinarias, las que luego nos hablará José Vicente, que se van a encontrar los visitantes, procederán de muchos rincones de Castilla y León. Y también va a servir como punto de encuentro para todos aquellos profesionales y además para todos aquellos aficionados, para aquellas familias con niños que se acerquen, que les guste este mundo de los minerales, un punto de encuentro, una jornada también de convivencia. Mirad, es un grupo de gente muy interesada por la ciencia, muy interesada por la naturaleza. Se desplazan cientos de kilómetros para juntarse, compartir conocimientos, cambiar piedras, conseguir cosas nuevas para sus colecciones. Y no sabéis la cantidad de niños que viven en un mundo virtual y que de repente ven que rompen una piedra, les hacemos estos talleres, y ven características que es que ni se imaginaban. En los colegios ya no tienen ni colecciones de piedras. Concello País Leones defiende el título de Urraca Primera de León Primera Reina y Emperatriz de Europa de cara a los actos de homenaje por el centenario de su muerte en 2026. La organización argumenta que la reina Urraca Primera debe ser reconocida exclusivamente como reina de León, evitando la titulación errónea de reina también de Castilla. Se basan en el informe del historiador José María Manuel García Osuna y Rodríguez, y según este informe la titulación más usada por la reina en sus documentos era Yo Urraca, por la gracia de Dios, emperatriz de León y reina de todas las Españas. Concello apoya esta propuesta para reivindicar la figura de Urraca Primera como una mujer fuerte que luchó por sus derechos y abrió el camino a otras mujeres regentes en Europa. La organización defiende la importancia de reconocer a Urraca Primera no solo en la historia leonesa, sino también en la historia europea y universal como la primera reina de Europa que firmaba y gobernaba como rey. 60 pueblos estuvieron representados por sus vecinos más jóvenes en la sexta edición de Interpueblos en Almanza, una cifra récord de localidades presentes en la macro fiesta que como cada año y también en la Winter Pueblos reúne a miles de participantes en representación de cada una de ellas. Fueron un total de 5.000 los jóvenes que acudieron al festival que con charangas, grupos de música o DJs mantuvo la fiesta en pie hasta pasadas las 7 de la mañana. Aquí en nuestra casa durante la tarde pudieron disfrutar de un directo especial desde la localidad en el que hablamos con algunos de estos pueblos desde la fiesta. La verdad es que va subiendo, va mejorando e intentamos que todo el mundo quede a gusto, disfrute. Un honor, la verdad, y de hecho una responsabilidad que casi hay un poco de pánico escénico con toda esta gente que hay aquí. Tenemos que rugir, nos tienen que oír y esta es una de las maneras mejores para que nos oigan con la gente joven, que yo tengo una fe en esta generación, vamos. Y la comarca de Rueda celebró ayer sus tradicionales fiestas de verano. La fiesta se llevó a cabo en Rueda del Almirante y no faltó el desfile de pendones y pendonetas de la zona acompañados por la banda musical del municipio o el grupo de dulzaineros de La Ribera. Alrededor de un millar de vecinos de la comarca disfrutaron también de una jornada llena de actividades para todos. A la hora de la comida pudieron degustar alubias con langostinos y almejas y por supuesto también participar en los campeonatos de juegos tradicionales. Esta fiesta era de hace muchos años, se dejó de hacer durante muchos años y cuando yo fui alcalde del ayuntamiento la volvimos a recuperar. Fiesta también en San Millán de los Caballeros con paellada para su tradicional celebración de verano. Fue el sábado en la zona de La Chopera donde vecinos y todo aquel que quiso acercarse disfrutaron de una paella preparada por los vecinos y cocineros de la zona. Es la jornada de convivencia que celebran cada verano y que además este año contó con hinchables para los más pequeños y una actuación de paloteo a cargo del grupo de danza El Cerezo de Cabreros del Río. Por supuesto también la paella estuvo precedida por Bermú con baile. Está un poco preparada para toda esa gente que durante el año y en el resto de las fiestas igual no nos puede acompañar, compartir con ellos una fiesta en esta época tan magnífica que tenemos. Buen tiempo, aunque algún año nos ha llovido también. Y hasta aquí la actualidad informativa de hoy en nuestra ciudad. Les dejamos con los deportes. Los científicos dicen que es imposible diferenciar un grito de temor de uno o de emoción. Ambos salvajes. Irracionales. Porque lo que tenés te hace sentir. Cupra Formentor por 280 euros al mes con MyRenting. También híbrido enchufable. Muy buenas tardes. Tiempo para los deportes en la 9. Comenzamos la semana hablando de fútbol. La cultural y deportiva leonesa está de cumpleaños. El club leonés cumple hoy 5 de agosto nada menos que 101 años. Pero no es el único motivo que tiene el club leonés para estar de celebración. La cultural logró el trofeo Villarejo ante el Atlético Benibre y suma así su segunda victoria con este periodo de preparación. Para celebrarlo el club se muda a Villablino. Los de Yonas se reunirán dos días y medio en la localidad de La Ciana para seguir con su pretemporada. La cultural sigue con su preparación de cara a la temporada venidera. El equipo leonés comenzó los entrenamientos el pasado mes de julio y se trasladará ahora a Villablino para continuar con la puesta a punto. Aparte de realizar los habituales entrenamientos físicos, el objetivo de esta mudanza temporal es la creación de lazos entre las nuevas incorporaciones y las caras más conocidas del club. Estas sesiones de entrenamiento coinciden con la preparación para su tercer partido de pretemporada con el Real Avilés, que se disputará este miércoles 7 de agosto a las 7 de la tarde. Seguimos con fútbol. Tiempo para Ponferradina. El equipo berciano suma un nuevo empate en el proceso de preparación para el inicio de la temporada. El equipo de Javi Rey empató contra la Urense en el barco cerca del Vierto. De momento la deportiva se mantiene invicta en una pretemporada muy dura donde ya se ha medido con rivales de categoría superior. Muy pronto los blanqueazules volverán a verse las caras con algunos de estos rivales al compartir grupo en primera federación. Nos vamos con hockey. El Benvibre Hockey Club consigue salvarse con un partido de ventaja. El equipo de Carlos Figueroa, que ascendió a la máxima categoría de hockey femenino en España, ha tenido que sudar como nunca para conseguir la permanencia. El club ya mira hacia la nueva temporada con dos nuevas incorporaciones. Las dos jugadoras pertenecen a Salt Kugan, rival que quedó justo por encima de ellas al final de la competición. Terminamos hablando de lucha leonesa. El corro de la vecilla no admite sorpresas y cierra la semana competitiva de la liga. Los líderes Florian Lugueros, Moisés Vegas, Tomás González y Pedro Alvarado afianzan sus respectivos lideratos en la liga, algunos con más dificultad que otros. Tomás Ico y Pedro Alvarado siguen contando corros por victorias, llegando a 100 puntos en juego de los 10 corros que han disputado. En la categoría femenina, Beatriz Riaño, Priscila Martínez y María Cabas se apuntan la victoria. Los científicos dicen que es imposible diferenciar un grito de temor de uno o de emoción. Ambos salvajes, irracionales. Porque lo que temes, te hace sentir. Cobra Formentor por 280 euros al mes con MyRenting. También híbrido enchufable. Conocemos la situación del radar móvil de la policía local mañana en León. Durante la mañana estará ubicado en... José María Suárez, Avenida Antibióticos, Fernández Ladreda, Avenida Portugal, José Aguado. A lo largo de esta tarde estará situado en... San Juan Bosco, Avenida Europa. Avenida Portugal, Fernández Ladreda, cronista Luis Pastrana. Ahora vamos con el pronóstico del tiempo mañana en la provincia. Comenzamos en Villablino donde comienza la semana con cielos cubiertos que no despejarán. Las temperaturas se mantienen con mínimas que alcanzan los 11 grados y máximas que rondan los 30 grados. Este martes en Ponferrada amanecen con cielos despejados con presencia de intervalos nubosos. Para mañana los termómetros marcan máximas de 31 grados, mientras que las mínimas rondan los 16. Nos vamos a Astorga donde empieza la semana con cielos despejados con presencia de nubes. Las temperaturas máximas rondan los 32 grados, mientras que las mínimas se sitúan alrededor de los 14 grados. Situación muy similar en La Bañeza, donde este martes las nubes han acto de presencia durante toda la jornada. Para mañana los termómetros se mantienen con máximas que alcanzan los 34 grados y mínimas que no bajan de los 14. Los vecinos de Carrizo de la Ribera podrán disfrutar de un día mayormente soleado. Para este martes la temperatura máxima se sitúa en 31 grados, mientras que las mínimas alcanzan los 13 grados. En Santa María del Páramo amanecen con cielos despejados que se mantendrán a lo largo de toda la jornada. Mañana martes los termómetros marcan 33 grados de máxima, mientras que las mínimas se sitúan en 14 grados. Seguimos en León, donde este martes el pronóstico indica cielos mayormente soleados. Para mañana se espera que las temperaturas se mantengan con máximas de 32 grados y mínimas que rondan los 14 grados. Este martes en La Ribera la situación es muy similar con cielos despejados e intervalos nubosos. Para mañana se previo un liger aumento en las temperaturas con máximas de 30 grados y mínimas que rondan los 13 grados. Los vecinos de Riaño amanecen con cielos soleados pero no terminan de decir adiós a las nubes. Para mañana martes los termómetros marcan máximas que apenas llegan a los 29 grados, mientras que las mínimas descienden hasta situarse en 10 grados. Terminamos en Sagún, donde este martes la situación es muy similar, cielos despejados sin presencia de nubes. Para mañana se prevén máximas de hasta 33 grados y mínimas que rondan los 13. Y con esto terminamos por hoy nuestros informativos. Gracias por acompañarnos y nos vemos mañana a la misma hora aquí en La 9. ¡Gracias! ¡Gracias!